Estados Unidos retiró la visa al ex embajador Armando Benedetti. El hecho se conoció luego de que Benedetti llegara a Colombia a la madrugada del pasado 1 de junio, procedente de Los Ángeles. Fuentes de la Cancillería informaron que este viernes 2 de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos le notificó al gobierno colombiano que Armando Benedetti es sujeto de cancelación de visa hacia el país norteamericano y que no puede ingresar allí, incluso con el pasaporte diplomático que ostentaba, pues hasta hoy ejerció como embajador de Colombia en Venezuela. Las primeras informaciones indican que para Estados Unidos Armando Benedetti habría hecho mal uso de su pasaporte diplomático y que por eso no le permitirán el ingreso a esa nación. Este hecho se conoció luego de que Benedetti llegara a Colombia a la madrugada del 1 de junio, procedente de Los Ángeles, en una visita que le estaba haciendo a uno de sus hijos menores que se graduó de primaria. La salida de Benedetti del gabinete de Gustavo Petro fue anunciada luego de una reunión con Laura Saravia en la noche del 1 de junio. El ex embajador salió del gobierno en medio del escándalo de las interceptaciones ilegales contra Marel Vismesa, la ex niñera de la jefe de gabinete del presidente, a quien él habría recomendado. Mientras investiga a mi funcionaria querida y estimada Saravia y el embajador de Venezuela, Benedetti, se retiran del gobierno para que desde el poder que implican esos cargos, no se pueda tener ni siquiera tener la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, dijo el presidente Gustavo Petro. Tras este anuncio del presidente Petro de la salida de Armando Benedetti y de Laura Saravia en su gobierno, el ex embajador publicó en sus redes sociales la siguiente carta. Desde hace muchos años he admirado tu talante de defensa de los derechos de los más desfavorecidos y la denuncia de la violencia sistemática en nuestro país. Seguí tu proyecto político y me uní a él con la plena convicción de que tu pensamiento y visión eran las que necesitaba nuestro país. Con gran entusiasmo te acompañé en las épicas y arduas jornadas de campaña, intentando lograr el empeño de tener un gobierno de cambio. Ha sido un gran honor acompañarte en estos meses de gobierno como embajadora en Venezuela. Reabrí las relaciones con este país hermano que acogió durante tantos años a miles y miles de compatriotas que, por diversas circunstancias, encontraron refugio allí. Reiniciar una relación comercial tan intensa y beneficiosa para ambos países fueron grandes logros y satisfacciones. Espero que Colombia sepa valorar y aprovechar la gran oportunidad que tu gobierno representa. Estoy presentando renuncia a mi cargo como embajador ante la hermana República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!